También tenemos otros proyectos adicionales para abonar en este tema de la educación. Un programa que hemos denominado Entornos Seguros, dotar de cámaras de seguridad conectados a la dirección de seguridad pública municipal a cada escuela de nuestro municipio. ¿Qué les parece? Dar continuidad al programa Escuela para Todos, donde cada escuela oficial de los niveles de preescolar, primaria y secundaria de nuestro municipio y sus delegaciones se ha entregado una cantidad superior a la otorgada durante el año inmediato anterior, contribuyendo a la mejora de la infraestructura de la propia escuela. Continuar con la brigada de apoyo a las escuelas que atiendan las diferentes solicitudes que nos requieran, que es un trabajo que se ha venido haciendo de manera coordinada, joda de árboles, necesidades de apoyo, infraestructura y además. Brindar todo el apoyo en asesoría, capacitación y equipo necesario para implementar el programa de seguridad vial escolar, partiendo de una patrulla escolar integrada por padres de familia, maestros y alumnos, con el fin de brindar medidas de seguridad a las escuelas, haciendo partícipe al ciudadano en plena coordinación con las autoridades viales. ¿Qué les parece? Darles certeza jurídica, la tenencia de la tierra, de los inmuebles donde están edificadas las escuelas. Muchos de estas escuelas, los títulos de propiedad, las escrituras siguen formando parte del patrimonio municipal. ¿Qué estamos haciendo? Y ya lo iniciamos. Hemos avanzado muchísimo en conceder estos espacios que ya los tienen en posesión y que ya está una escuela, estamos formalizando los contratos de comodato y en algunos de ellos las donaciones correspondientes. Sabemos que sin esta certeza jurídica no puede ninguno de los gobiernos, ni el federal, ni el estatal, ni el municipal, hacer inversiones considerables en materia de infraestructura en estas escuelas. Nosotros continuaremos con este proyecto tan importante en coordinación con la Secretaría de Educación Jalisco o la federal, así sea el caso, y estamos haciendo estos tipos de acuerdo y entregándoles de manera gratuita la certeza legal para que llegue más inversión a cada una de estas escuelas. Apoyo a los alumnos de educación básica, que ya lo comentó aquí Alejandro, que ya se llevó a cabo en los niveles preescolar, primaria y secundaria, con vales para la adquisición de uniformes y calzado. Y la idea también es, con una administración responsable de recursos, ir incrementando el monto de los apoyos que se dan. Y también que ya entren en este tipo de apoyo las escuelas de nivel bachillerato. También habrá un apoyo para todos ellos. Daremos continuidad con los programas que nos representan en el municipio y que son de gran aceptación en el ámbito docente y escolar. La excelencia educativa, jóvenes con talento, homenaje a los docentes a través del otorgamiento de la presencia José Clemente Orozco, a quienes por sus 30, 40 o 50 años de servicio, se les reconoce en una ceremonia solemne. Continuar apoyando el festejo del Día del Maestro. Tradicional baile, que por cierto, este año ya está programado para el 17 de mayo del Casino Auditorio Municipal.